En la carretera N1, en la provincia de Guipúzcoa, funcionó un peaje para camiones durante los años 2018 y 2021, que al final se retiró tras considerarse injusto y después de varias quejas ante los tribunales. Ya tras su retirada, diversas organizaciones y empresas de transporte comenzaron a presentar entre el 2021 y el año pasado recursos para exigir la devolución de todo lo que habían abonado en peajes. Ahora, un juez de San Sebastián ha emitido la primera sentencia que da la razón a los afectados, tres en concreto. En la sentencia contra la que no cabe recurso, este juez obliga a la Diputación de Guipúzcoa a devolver una cantidad de casi 10.000 euros por el cobro individuo de este peaje, que funcionó durante casi tres años. La Diputación ya habría confirmado su intención de devolver esta cantidad y acatar la sentencia. Ahora, pues, con este fallo en firme a favor de los transportistas afectados, se abre una vía para que otros de ellos puedan empezar a recibir el dinero que les corresponde en el caso de haber formulado en su momento la correspondiente reclamación ante la Diputación de Guipúzcoa. El Gobierno vasco habría recibido unas 1.122 reclamaciones a fecha de 15 de mayo de 2022. Los afectados tuvieron de plazo hasta el pasado mes de mayo para reclamar esta cuantía. Además de las peticiones individuales, también queda pendiente de gestionar la demanda colectiva tramitada por la Federación Nacional de Asociaciones de Transportes de España, FENADISMER, que representó a casi 250 empresas de toda España afectadas por este peaje. Una vez que el primer juez ha concedido la razón y, por tanto, la devolución del importe pagado a estos tres primeros transportistas, solo cabe esperar que suceda lo mismo con los afectados que aún están esperando su resolución.